Ahora pues, vamos a complacer por esta melodía que están sonizando grandes amigos del cuartel ¡Claro que sí! ¡Vamos a complacer! ¡Estamos listos! ¡Suéltale al licenciado! ¡Así no más! ¡Recordando! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ahora mi gente hermosa, Diana y Olía, saludos! ¡Oiga, que vaya! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡A ver lo que fue el tomario! ¡Fuera! ¡Rrrrr! ¡Ah! ¡Pero qué celosa! ¡Ah! ¡A ver lo que fue el pequeno! ¡Ah, ya para tu compa! ¡Obar! Y al rato en el cuartel, paparito, saludos ¡Alejordito! ¡No te quieras! ¡Pero que le juegas a tomar a cominar! ¡Emocionas, cherma! ¡ harder day 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!